Nuestra selección guatemalteca este sábado 13 de enero tendría su partido inaugural del 2024, pues la azul y blanco estaría enfrentando a una selección UEFA. En este video te traigo el 11 ideal para enfrentar a Islandia, recuerda que este 11 es bajo mi opinión y cabe mencionar que hemos seleccionado a estos 11 futbolistas en base a los habituales de Luis Fernando Tena. Sin nada más que mencionar, comencemos con el video. Iniciaríamos este video con el 11 ideal para poder enfrentar a la selección de Islandia. Recordemos que este partido sería el primer partido del 2024 para la selección de Guatemala. Nos enfrentamos ante la selección de Islandia, que es una selección UEFA. Para mí este amistoso fue un acierto por parte de la FEDEFUT, pues no siempre tenemos la oportunidad de enfrentarnos a un equipo de Europa. Todos estamos conscientes que el nivel del fútbol europeo y el de Centroamérica es distinto. Esto ya sé hablando de nivel táctico-técnico e infraestructura. Ahora bien, iniciemos con el 12 inicial. Iniciaríamos primero con el arco el cual vallo mi opinión. El titular debe de ser Nicolas Jaguen. Sabemos todos que Nicolas Jaén ha sido el guardameta titular para Guatemala en partidos oficiales. En esta ocasión tenemos la oportunidad de poderlo convocar, por lo que creo que sería un error no ponerlo como titular. Continuaríamos con los dos defensas centrales. Iniciamos acá con José Carlos Pinto. Actualmente ha sido uno de los regulares en la defensa central en Guatemala. También fue regular con su equipo comunicaciones y salió campeón en el pasado torneo. Su compañero sería Kevin Ruiz, que el de Xelajú Mario Camposeco está pasando por un buen momento, por lo que creo que estos dos centrales estarían acoplándose de buena manera. Ahora seguimos con el lateral izquierdo que bajo mi opinión debe de ser Eric González, quien sin duda alguna ha tenido una muy buena temporada con comunicaciones. Ha sido titular en su equipo y creo que esta sería una muy buena oportunidad para él con selección de Guatemala. La lateral derecha la estaría ocupando un habitual. Sería Caballo Morales. José. El Caballo Morales está más que comprobado con selección de Guatemala. Ha tenido algunos partidos regulares en los cuales la afición le ha atacado más, sin embargo José Morales por lo general siempre cumple en su posición. Iríamos ahora al medio campo. Iniciamos con el futbolista de Municipal Jonathan Franco. Creo que el mediocampista de los Rojos sería el ideal para ocupar la A. Posición del mediocampo junto a Óscar Castellanos, que de igual manera como unos futbolistas ya mencionados, es otro comprobado en selección de Guatemala. Nos pasamos ahora al mediocampo ofensivo. Iniciaríamos acá por los extremos, que sería Esteban García, el del Deportivo Mixco, quien ha tenido buenas actuaciones con nuestra selección, sería el encargado de llevar el ataque por medio de los extremos. En el otro extremo ponemos a Óscar Santis, el futbolista de antigua GFC ha sido de los más regulares en la era Luis Fernando Tena, por lo que acá no es complicado elegirlo a él, ya que en selección ha demostrado grandes cualidades. Como mediocampista ofensivo ponemos a El Chucho López. Era un futbolista que toda la afición solicitaba en selección. Regresa a la selección de Guatemala, y por el buen momento que vive creo que se merece ser titular ante la selección de Islandia. Ahora nos pasamos por el encargado de anotar goles. El centro delantero acá tenemos dos opciones. Podría ser José Carlos Martínez o ya sea Darwin Lom. De llevar el ataque de Guatemala debe de ser Darwin Lom, pues de igual manera ha sido habitual con Luis Fernando Tena, y el flaco Martínez empezó a tener irregularidad en la era del mexicano. Este sería para mí el once, que debe de poner Luis Fernando Tena en el partido ante Islandia. Recordemos que acá al final será decisión del técnico mexicano qué jugadores pondrá él como titular, y le dejamos siempre el beneficio de la duda. Pero dime qué opinas del once que te acabo de presentar, tú harías algunos cambios. Ha llegado el video de hoy. Espero que te haya gustado. No olvides suscribirte y dejar tu comentario. Nos vemos en una próxima ocasión. Adiós.